Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque el piloto vétense Fernando Alonso siente curiosidad entre comillas de ver cómo funciona realmente su monoplaza, su coche Aston Martin AMR23 para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Mónaco y bueno, el fin de semana tan esperado por el equipo domicilado en Silverstone ya se encuentra a la vuelta a la esquina y el piloto asturiano Fernando Alonso se muestra entusiasmado por ver realmente su rendimiento en este legendario trazado urbano y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello luego de dos semanas sin la Fórmula 1 por la cancelación de la reciente versión 2023 del Gran Premio de Emilia Romagna a causa de las lluvias e inundaciones que ocurrieron en esa región italiana la hora de la verdad llega con el Gran Premio Mónaco que se avecina con mucha incertidumbre por el rendimiento de diversos conjuntos y las condiciones del fin de semana y bueno, este fin de semana estuvo marcado en rojo en el equipo Aston Martin desde el comienzo desde el actual, desde el comienzo de la actual temporada siendo la competencia en la cual mencionaron que podrían dar la sorpresa y bueno, las características de este trazado urbano, o sea el circuito de Mónaco encajan a la perfección con su coche AMR 23 y por eso cree que este fin de semana van a tener una oportunidad y bueno, así los equipos llegan a las calles del famoso Principado luego de un fin de semana descanso por la cancelación de la reciente versión del Gran Premio Emilia Romagna y bueno, dicha competencia se iba a disputar la semana anterior y el piloto asturiano Fernando Alonso por quien estoy apostando para este Gran Premio de Mónaco por su victoria número 33 piensa que la decisión correcta fue cancelarlo por las fuertes condiciones climatológicas que se han vivido y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo piloto asturiano en el previo del equipo Somartin al Gran Premio Mónaco es bueno volver a correr después de la cancelación del Gran Premio el fin de semana pasado pero esperamos que todo el mundo esté a salvo en Italia y al final fue la decisión correcta no correr ese fin de semana bueno, ahora tocará volver a la acción en uno de los fines de semana más exigentes cada temporada y es por eso que sumado a las altas expectativas que tienen para este fin de semana el piloto español oriundo a Asturias muestra incertidumbre ante el rendimiento de su coche AMR 23 y bueno, esto continúa el mismísimo piloto vetense Mónaco es una carrera que siempre esperamos como piloto de Fórmula 1 es muy emocionante correr por estas calles no hay nada igual tenemos curiosidad por ver cómo se comporta el coche en un circuito baja velocidad como este será importante que nos aseguremos que el coche está bien puesto a punto y de que cogemos el ritmo pronto bueno, pero sí una cosa que está clara en el Principado de Mónaco es que el rendimiento cualquiera puede ser bueno pero no servirá de nada si alguien posee una buena situación de clasificaciones bueno, esto es algo en lo que Aston Martin no destacó a lo largo de la actual temporada pero que tendrán que funcionar este fin de semana si quieren cosechar otro buen resultado y bueno y esto fue lo que explicó el piloto obetense bicampeón mundial de Fórmula 1 como es tan difícil como adelantar es tan difícil en Mónaco la posición en la parrilla también va a ser fundamental para el resultado del domingo si podemos hacer un buen sábado estaremos en condiciones de conseguir otro buen resultado este fin de semana bueno, en el otro lado del Fox del equipo domicilado en Silverstone el piloto canadiense Lance Troll también es de la opinión que este fin de semana Aston Martin podría dar la sorpresa en especial debido a las características que posee las cuales se basan en rectas cortas calles estrechas y curvas con baja velocidad y reviradas anulando así el punto fuerte del equipo Red Bull Racing que es la velocidad punta y favoreciendo la zona de velocidad baja que es donde destacó el monoplaza el coche AMR 23 de Aston Martin y bueno y esto comenta el piloto oficial de Aston Martin el gran premio en Mónaco es realmente especial un gran premio como ningún otro requiere una concentración y un compromiso totales te exige más en una vuelta que cualquier otro circuito del calendario no hay rectas largas solo calles estrechas y reviradas así que no hay tiempo para pensar solo tienes que confiar en tu intuición ya se ha dicho antes pero es un verdadero privilegio correr en un circuito contando historia y tengo muchos grandes recuerdos de grandes premios épicos aquí bueno y con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao